Yo confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar tus sueños Y de ser sin excepción El único invasor Que ponga pie en ellos Yo te dejo libertad A mí que más me da Lo que hagas con tu tiempo Si tu barco en alta mar No sabe navegar Si no es rumbo a mi puerto Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Yo si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión De celos Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie En el mundo Que tenga modo Desemparado Todos solos Con muchos Pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera De pelearlos De pelearlos Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y yo Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Tan solo tú y formas de amor Un sentimiento Tan solo tú y formas de amor Que conocemos Tan solo tú y formas de amor ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado En un bar Sé que te buscan Demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor Nunca se raja Y mi amor Nunca jamás Te va a fallar Nunca jamás Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy herido Estoy ahogado En un bar En un bar Por desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado En un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Aquí me tiene Embriagado Llorando de rabia En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene Bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado En un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado En un bar Música No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito Un ratito más No quiero llorar Pero no aguanto Es que yo te amo Tanto, tanto Y no puedo dormir Si tu te vas Música No, no, no No te vayas Te lo pido Por favor No, no, no Eres tu la que me llena De pasión No, no, no Eres tu mi luz Divina entera No, no, no No te vayas Te lo olvido Por favor No, no Eres tu la que me llena De pasión No, no, no Eres tu mi luz Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera ¡Víctoriete! Nena no te vayas Yo te quiero a ti conmigo Porque tu me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo Yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Bayfia tú sabes Yo te quiero, te quiero contigo Nena no te vayas, yo te quiero a ti conmigo Porque tú me haces falta, no te dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Check us out just a one more time Oh baby talk to me, oh baby can't you see Cause I'm the shyest girl in all my world So come on take my hand and make me understand I want to be with you I wanna be so close to you I wanna be so close to you Come baby come baby come next to me I wanna be with you Baby can't you see Did you know what for me to go in my dream I wanna talk to you And maybe that's the truth I wanna be with you No matter what you do No matter what you do No matter what you do Come baby come baby come take my hand That you will understand That I'm the perfect man Listen to the heart goes boom shakalak I want your love You better let me attack Show my love on the rock of my style I thought I want you And I want you to be mine Come baby come baby come step to me Cause I've got crazy But I can't fuck to me Baby you make me crazy I think I love you All I wanna do is be close to you Oh baby come to me Oh baby can't you see Cause I'm the shyest girl in all my world So come on take my hand And make me understand I want to be with you I wanna be so close to you I wanna be so close to you Hey yo check it out Just one more time I gotta go on I'm a factory style I'm gonna be so close to you So nothing can go wrong Nothing can go wrong Boom shakalak boom shakalak boom Boom shakalak boom shakalak boom Baby make me think I think I love you All I wanna do is be close to you Oh baby talk to me Oh baby can't you see Cause I'm the shyest girl in the whole of my world So come on take my hand And make me understand I want to be with you I wanna be so close to you I wanna be so close to you I wanna be so close to you Check it out just one more time Oh baby touch on me Oh baby touch on me Oh baby touch on me ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es casualidad sentirme así Esta sensación que siento te la debo a ti Solo tú mi amor me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo me adhiervo en ti Tú y yo culpables somos ya de querernos tan tan que felicidad Tú y yo atados a un amor que se entera en todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú lo sublime lo más lindo de mi ser Mi locura es una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre, por siempre seré tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Eh, 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 Tú y yo culpables somos ya De creernos tanto y tanto que felicidad Tú y yo atamos a un amor que se entere todo el mundo Que de tu amor es el mejor Tú, lo sublime es lo más lindo de mi ser Mi locura eres tú, una bendición Que el destino nos unió para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque es tú y yo Porque es tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque es tú y yo 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 Nos amaremos por siempre Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tú cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya cambio de nada tu amor me diste Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Y ya no estoy triste Ya no estoy triste, no estoy triste Y es que me enseñaste que el amor existe Ya no estoy triste, no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar Y a cambio de nada tu amor me diste Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que me lo ha dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Porque te lo ha dado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de todo? ¿Quién dice que no duelen? Las huellas en la arena Tu huella al mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Que te siga usando así Y yo sé que te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti De ti De ti La vida se me esconde Tengas de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuchen mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Yo seguiré buscando o seguiré escapando Tal vez de ti Yo seguiré buscándole una explicación A esta canción A esta canción A esta canción Amén Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre las olas, entre las olas, entre la radio de estación Y yo seguiré buscándole una explicación 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 Es otra noche más, de caminar, es otro fin de mes, sin novedad. Mis amigos se quedaron, igual que tú, este año se les acabaron, los juegos, los doce juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuantos chicos, pueden estudiar, los hombres son hermanos, y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas, y no fue tan verdad, porque esos juegos al final, terminaron para otros coloreles y futuros, y dejaron a mis amigos pañar. La pena es, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos, sobre el futuro. Más seguro, hey, el tiempo en que los aprendí, fue el más seguro. Bajo los zapatos, barro más cemento, el futuro no es ninguno, de los prometidos, en los doce juegos, a otros le enseñaron, secretos que atinó, a otros dieron de verdad, esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, ¿y para qué? Para terminar bailando y paseando al pie. La pena es, de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. La pena es, de los que sobran, nadie los quiso ayudar de verdad. La pena es, de los que sobran, nadie los quiso ayudar de verdad. Ey, conozco unos cuentos, sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro Únete al baile, de los que sobran Nadie nos va a echar de mal Nadie nos quiso ayudar de verdad Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Únete al baile Lá, 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 lá Tú te vas a sobrar Lá, 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 lá 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 ¡Gracias! 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 Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me has preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no. No soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te olvidamos. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te aferres, ya no te aferres, ni me hagas más daño, ya no. Tú ya sabes que no fui mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no te aferres, ya no te guías de mi enamorada. Más luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue, así fue, así fue. ¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero, para qué me haces sufrir. Que no ves que más no puedo, si nunca, nunca había llorado. Y menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado. Y menos por un amor, porque me haces llorar y te dudas de mí. Si sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar. Al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquel que da serenazas o aquel que regala rosas Amor es como el nuestro, se encuentra muy de menos Amor es dar por completo, todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario, del amor nadie se salva y eso es así Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mi es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirá Y que la maldad no termine y que el deseo haga que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a lograr Cápate conmigo y te quita de las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Ya me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo ese manifesto en la copa, el calor, la presión, la tensión, esa ropa, la curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo nos veremos al más allá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Aron y soria con tu cuerpo, en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, entre par de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba En cuestión de segundos, yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu de signo Ey, solo hace falta una mirada y un par de palabras Para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación Y así que sucede Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Me más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Y no me veas así Sigo un culpable Aquí fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte Fuiste tú Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estornada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú La는데 ¡Gracias! 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 Con un antarces lo que quiero verte hoy Espere ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? A ti solo importa nuestro amor Te quiero amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor Aquí solo importa nuestro amor Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo ¡Suscríbete! 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 Hey, 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 hey Tonight Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Tú eres mi adoración y tú eres mis ojos Cositas lindas, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños y me llevo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡Ey! Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Ni un hijo de, solo quiero abrazarte Jo minion, solo soy tu dueño, solo quiero abrazarte Yo soy una capone de la mafia Yo soy una etapa Yo soy una etapa con ella de la mafia Yo soy una etapa fines de la mafia Yo soy una etapa con ella de la mafia Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos a fregar, ya quiero cojarme un consello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calle Vamos juntos a fregar, ya quiero cojarme un consello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calle Estábamos per farchila en un mero milen Cuando arribó la guardia chivile Está en el capón de la mafia Si no las me disipa con la pasta La pasta La pasta La pasta Tengo preparado, tengo las maletas Vamos juntos a fregar, ya quiero cojarme un consello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calle Vamos juntos a fregar, ya quiero cojarme un consello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calle Vamos juntos a fregar, ya quiero cojarme un consello a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calle Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la calle Te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya lo ves, estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Ya lo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, de ti pareces Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo Cuando tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarle mi día Yo sé que eres tú No hay ni idea La que no tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Sin querer ser atrevido Es que tú vengas dormido Por favor, eso te di Quiero verte así Que cerquita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarle mi día Ya te lo tengo advertido No tengo bien desintido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada linda Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Es mi vida Es mi vida Es mí Es mí Es mí Es mí I see you on the street and you walk on by But I don't want to wait my time The one you say, baby I love you Don't you know that it's And now the one you say, you're the one for me If I know who sees you, I ain't lost But I am not ready for you, I'm second thoughts Smile You can get my love, you can get You say, you're the one that is it Cause my love is dangerous, my love But I don't teach you how to try If you gave me half a chance, you'll see My desire won inside your feet But you can see me try your own I can keep Smile You can get my love, you can have You say, you're the one that is it Cause my love is dangerous, my love But I don't teach you how to try You can get my love, you can get Smile Cause my love is dangerous, my love Smile It's mine I see you on the street and you walk on by But I choose to look the other way The one you say, baby I love you Know why you say yeah I'm now the one you say, you're the one for me This I know, cause this you are in love I know I am ready for you We can try You can get my love, you can get You say, you know that it's it Cause my love is dangerous, my love But I don't teach you how to try You can get my love, you can get You say, you know that it's it Cause my love is dangerous, my love But I don't teach you how to try You can get my love, you can get Cause my love is dangerous, my love I don't teach you how to try But I don't teach you how to try Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro, sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y amarnos libres, y a cualquier hora Sentirnos presos, y estar unidos Sin compromisos, y darnos siempre La sobredosis, de amor intenso Porque me gustas, porque te quiero Porque te entregas, de cuerpo entero Y amarnos libres, sin compromisos Porque me gusta, tu amor intenso A cualquier hora, sentirnos presos Y darlo siempre, la sobredosis Si, dele Música Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento No me dio palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan, a hacerla te va a lucir ridícula Un hermoso golpe Yo te lo aseguro que con ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dale champaña y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile, pon la música buena Dame la champaña y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Si la ves, dile que, que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que Ya no espero su llamar Y que ya no me despierto En plena madrugada Y que ya no la recuerdo Y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado Y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien Yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Que me he perdido Y que no voy a regresar Y dile también Que aunque me llame No contestaré Si la ves Y dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien Aunque yo sé muy bien Y que lo nuestro ya es pasado Y que lo nuestro ya es pasado Y que lo nuestro ya es pasado Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que no está Dile que al final de todo Pero si gracias a mi tiempo Te lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Ay, so much for your promises ¡Suscríbete! 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 Cuidame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run away, run away, away Voy a escribir con nubes de un nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run away, run away, away Run, 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 run away Away Run, 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 run away Away Run, 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 run away Away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Runa, 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 runaway Away, away, away Away, away, away Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada